Es bien sabido el mito que los chilenos dejamos para última hora nuestras obligaciones. Por esto en Pintana TV invitamos a todos nuestros vecinos a romper esta costumbre y efectuar el pago de su permiso de circulación 2018 antes del plazo final, sobre todo si realizarlo en nuestra comuna no le tomará más de unos minutos. La Municipalidad de La Pintana nuevamente ha dispuesto diferentes alternativas para realizar este trámite de manera rápida y expedita. En primer lugar, usted puede acercarse a la dirección de tránsito, ubicado en calle Valdomero Lillo, 1966, de lunes a viernes de 8 y media a 21 horas y los sábados y domingos de 9 a 18 horas. Para mayor comodidad para los vecinos, también se dispusieron dos módulos, uno en el supermercado Santa Isabel, atendiendo a quienes necesitan pagar su permiso desde las 8 y media de la mañana y hasta las 22 horas, y otro en nuestro club de campo municipal, abierto desde las 8 y media hasta las 21 horas. Ambos módulos de atención están disponibles para nuestros vecinos de lunes a domingo. Algunas personas ya han utilizado también la modalidad in-house que ofrece el municipio, donde solo con un computador usted puede realizar este trámite. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, ingresando a nuestra página web www.pintana.cl, cliqueando el banner Vecino Digital e ingresando a Permisos de Circulación. Es importante señalar que los recursos recaudados por este concepto van en directo a beneficio del municipio donde se cancela, por lo que al pagar su permiso en la Pintana, está aportando con recursos para la propia comuna. Recuerde, evite multas y no deje hasta último momento esta obligación que deben realizar todos los dueños de vehículos motorizados del país y cuyo plazo vence este 31 de marzo.